¡Hola Doneteros! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Un segundito porque está mal la pantalla que estoy compartiendo. Darme un segundito. Pantalla principal, propiedades... Esto ya sí, esto es otra cosa. Estaba compartiendo la pantalla del portátil y obviamente si estoy así no voy a ver un pimiento. Vuelvo a presentarme, perdón. Bienvenidos a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picasso y vamos a seguir con nuestro curso de CSARP. Ya sabéis, no voy a explicar de nuevo qué es. Ya hay muchos vídeos ya que tenemos a nuestras espaldas para estar explicando ahora de qué va el asunto. Lo que sé que voy a recordar es que hemos completado el primer módulo. Hemos completado el primer vídeo, primer módulo, perdón, de la segunda sección. Y ahora vamos a ir a por este colmethodsfront.net class library using CSARP. Como siempre, vamos a irnos al enlace de Learn. Voy a... así. Así se ve bien. Así se ve bien. Vale, perfecto. Y bueno, 54 minutos. Ya está bien. Con lo que no vamos a entretenernos en cosas que veamos que no aportan. Vale. Objetivo de aprendizaje. En este modo aprenderemos a escribir código que llame a métodos sin estado en la biblioteca de clases de punto net. Crear una nueva instancia de clases de la biblioteca de punto net. Vale. Usar IntelliSense para obtener información sobre un método, las versiones sobrecargadas, el tipo de datos de valores devueltos y los tipos de datos de parámetros de entrada. Un sobrito, me bajo un poquito la mesa. Vale. Así. Usar la documentación de Microsoft Learn para investigar lo que hace un método, las versiones sobrecargadas, el tipo de valores devueltos, los parámetros de entrada y qué representa cada parámetro. Igual me he pasado un poco. A ver. Vale, sí. Tiene buena pinta. La verdad es que tiene buena pinta este módulo, ¿vale? Para ya empezar a ver cosas serias. Vale, ya es lo que os dije. Hasta ahora ha sido un poco bastante introducción y ya va siendo hora de que se empiecen a ver cosas más curiosas. El lenguaje programación de CESARP está complementado por una gran biblioteca de funcionalidad que permite crear aplicaciones, tener acceso a datos en archivos o internet, realizar operaciones matemáticas avanzadas y mucho más. La comprensión de cómo navegar por esta biblioteca de funcionalidad es una habilidad fundamental que le ayudará a compilar aplicaciones repletas de características con más rapidez. Supongamos que necesita generar un informe diario basado en miles de archivos de datos. Con el fin de ahorrar tiempo, el código usa una muestra aleatoria de los archivos de datos para calcular un resultado aproximado sin analizar todos los archivos de datos. ¿Cómo se puede generar un número aleatorio? ¿Es compatible con CESARP? Si es así. ¿Cómo puede escribir código para establecer el intervalo de valores de un número aleatorio y después generar y recuperar el resultado? En este módulo obtendrá información sobre las bibliotecas de clases y escribirá código que llama a métodos en la biblioteca de clases de .net. Vale, yo creo que por lo que veo no va a ser escribir nuestro propio método sino llamar a la biblioteca de CESARP. Por algo se empieza, ¿vale? No me quiero adelantar. Conozcar las características de los métodos y por qué los métodos de la biblioteca de clases de .net están diseñados y se implementan de forma diferente a la biblioteca de clases de .net. Lo más importante es escribir código que use los métodos de la biblioteca de .net para lograr una tarea de programación específica. Por último, usará las herramientas integradas y la documentación en línea para ayudarle a recopilar información acerca de los métodos con los que desea trabajar. Al final de este módulo sabrá cómo buscar clases y métodos en la biblioteca de clases de .net y cómo utilizarlos para realizar tareas habituales de programación. Vale, importante. Este módulo incluye actividades prácticas que requieren Visual Studio Code. Necesitaremos acceso a un entorno de desarrollo con Visual Studio Code instalado y configurado para el desarrollo de aplicaciones en .net. Vale, pues bueno, voy a hacer clic en .net. Vale, pues bueno, Visual Studio Code lo tenemos, lo voy a abrir. Y aquí, voy a cerrar esta carpeta, perdón, es lo que tiene trabajar y esas cosas. Espera, close, folder, vale, ya tengo una carpeta cerrada. vale, aquí bueno, tengo en el vídeo anterior instalamos Visual Studio Code con lo que no es problema, vale que de todas formas os digo lo mismo que os dije el otro día a mí me sigue gustando más Visual Studio normal, vale, pero bueno lo iremos haciendo como nos digan vale, en este modo aprenderá, escribir código que me meto de biblioteca de clases, usar instancia de clases, usar intelinsense vale, lo mismo que hemos dicho antes que hay que tener antes los vídeos anteriores que tenemos durante el curso introducción a la biblioteca de .NET compilar una aplicación de CESAR es algo más que encadenar líneas de códigos juntas, obviamente necesitamos el entorno de ejecución de .NET que hospeda y administra el código mientras se ejecuta en el equipo de usuario final también se basará en la biblioteca de clases de .NET una colección de recursos de código escrita previamente que puede usar en sus aplicaciones en esta unidad se explica que es la biblioteca de clases de .NET y como se complementa en el lenguaje de programación de .NET de CESAR perdón bueno, esto la verdad es que la historia es un poco larga primero hace ya años que salió el Net Framework Net Framework lo que pasaba es que iban añadiendo nueva funcionalidad sobre la misma sobre el mismo framework framework, perdón que pasa que al final tanto si tú querías hacer una aplicación de escritorio, una aplicación móvil una aplicación yo que sé de lo que sea ¿qué pasa? que tú tenías que necesitabas el framework entero porque era como un monolito y ¿qué pasa? que las aplicaciones eran más pesadas porque tenías todo el framework ahí aunque no lo usaras ¿vale? eso lo que evolucionó con Net Core es que tú al final tienes como una base un core básico y tú vas como se hacía con NPM y estas librerías de frameworks de Javascript y tú te vas añadiendo lo que necesitas oye necesito CESAR pues me añado estas librerías y al final la aplicación era mucho más liviana mucho más rápida porque solamente tenías lo que necesitabas ¿vale? obviamente en NET6 es parecido lo que pasa es que han cogido también librerías que antes tenías por ejemplo la de Newton's Off o muchas librerías que antes tenías que en NETcore cuando digo antes no al NET framework sino NETcore tenías que añadirlas pero ahora la han vuelto a meter en el core muchas de ellas no todas con lo que obviamente están haciendo crecer otra vez el core espero que no vuelvan a caer en el error de crear un monolito enorme ahí para para hacer todo eso ¿vale? ¿qué es la biblioteca de clases de punto NET? cuando necesita cuando necesito un libro una biblioteca pública es un buen lugar donde buscar después de todo las bibliotecas contienen miles y miles de libros y se organizan en secciones que le ayudan a encontrar lo que está buscando cuando necesita implementar una tarea de programación la biblioteca de clases de punto NET es un buen lugar para buscar ya que es una colección organizada de recursos de programación sí bueno al final a lo que se refieren es que en su biblioteca ya tienen un montón de clases un montón de utilidades un montón de helpers los cuales ya vienen integrados no necesitas herramientas ni programarlo tú por ejemplo sin ir más lejos cuando tú estás operando con cadenas imaginemos que nos viene un entero o un número y yo lo que quiero hacer es la representación de cadena de ese número pues con un método de extensión del método string yo puedo convertir cualquier objeto en cadena ¿vale? entonces ya viene programado ¿tendría que programar yo eso? no es a lo que se refiere la biblioteca de clases de punto net es una colección de miles de clases que contienen decenas de miles de métodos por ejemplo la biblioteca de clases de punto net incluye la clase console que es la que hemos estado utilizando en estas en estas clases para bueno clases lecciones ¿vale? clases a ver si nos vamos a mezclar la palabra clase con lo que no es para los desarrolladores que trabajan en aplicaciones de consola la clase console incluye métodos para las operaciones de entrada y salida con write wordline write y wordline y muchas otras por ejemplo es posible que ya estén familiarizados con el código siguiente y si no estéis más familiarizados con esto tenemos un problema ¿vale? puede considerar una clase como un contenedor de métodos como las secciones de la biblioteca pública los desarrolladores suelen mantener juntos los métodos relacionados en una sola clase como vimos en el ejemplo anterior los métodos que pueden enviar o recibir información de una ventana de la consola se recompile en la clase system console de la biblioteca de clases de punto net ¿vale? pues igual que todo lo que tenga que ver con cadenas lo meten en la clase string todo lo que tenga que ver con pues con lo que sea pues lo agrupan obviamente en muchos casos estas clases y métodos permiten compilar un tipo específico de aplicación por ejemplo uno de los subconjuntos más grandes de clases y métodos permite crear aplicaciones web dinámicas hay también varias familias de clases que permiten compilar aplicaciones de escritorio nativas otro subconjunto de clases y métodos permite acceder a una base de datos hay muchas clases en la biblioteca de clases de punto net que admiten tipos específicos de aplicación hay otras clases con métodos que proporcionan compatibilidad de forma más general en otras palabras su utilidad abarca una amplia gama de plataformas de dispositivos marcos de trabajo de aplicaciones y áreas tecnológicas por ejemplo si desea leer o escribir información de archivo o realizar operaciones trigonométricas o de cálculo hay clases o métodos de uso general que puedes usar en el código ahí se está refiriendo a math a la clase math no importa si vas a compilar aplicaciones para la web el escritorio el dispositivo móvil o la nube las clases de uso general y los métodos de uso general le ayudarán con ello como puede imaginar tiene una biblioteca masiva de funcionalidad disponible para las aplicaciones supone un ahorro de tiempo enorme para un desarrollador de software microsoft le crea las clases y los métodos de la biblioteca de clases de .NET y están disponibles para su uso en las aplicaciones incluso los tipos de datos forman parte de la biblioteca de clases .NET los tipos de datos en CESAR como string e int y int aquí debería ser una e ¿vale? están disponibles realmente mediante las clases de la biblioteca de clases de .NET el lenguaje de CESAR enmascara la conexión entre dos tipos de datos y las clases de .NET para simplificar el trabajo sin embargo en segundo plano los tipos de datos se implementan igual que cualquier otra clase de la biblioteca de clases de .NET esta conexión proporciona variables cotidianas con métodos integrados que pueden ser muy útiles aquí se está refiriendo pues eso los tipos de datos pues string int decimal todos los que vimos en clases anteriores esos son los tipos de datos procedimiento para encontrar lo que necesita en la biblioteca de clases de .NET con tantas clases y métodos ¿cómo puede encontrar lo que necesita para su aplicación? en primer lugar recuerde que buscar todas las clases y métodos en la biblioteca de clases de .NET es como buscar todos los libros en una biblioteca pública grande no necesitamos todos los libros de la biblioteca y no usaremos todas las clases y métodos de la biblioteca de clases de .NET vale eso es es un hecho es enorme tienes métodos para un montón de cosas obviamente usarás los métodos que tengas que usar para ese momento ni más ni menos de nuevo es como pasar tiempo en una sección de la biblioteca pública con el tiempo se familiarizará con lo que está disponible nadie conoce toda la biblioteca de clases de .NET bueno eso de nadie yo no no me quiero hacer aquí el el importante pero sí que conozco gente que si no se la sabe entera poco le faltará ni siquiera las personas que trabajan en Microsoft vale no puede que en Microsoft no pero ya te digo yo que hay ciertas personas que repito no creo que se la sepan todas pero sí que tienen grandes conocimientos de todo lo que tenga que ver con .NET en segundo lugar la necesidad nos dirige hacia lo que necesitamos la mayoría de las personas van a la biblioteca cuando necesitan encontrar un libro no para ver cuántos libros diferentes pueden encontrar no es necesario investigar clases y métodos sin motivo cuando tenga problemas para averiguar una tarea de programación puede usar su motor de búsqueda favorito para buscar entradas de blog artículos o foros en los que otros desarrolladores hayan trabajado con problemas similares lo que viene siendo el Stack Overflow de toda la vida o los foros de Microsoft aunque sinceramente vais a encontrar soluciones que se van a adaptar mejor a lo que queréis en Stack Overflow que es los foros de Microsoft que no en Microsoft Learn no tiene nada que ver ¿vale? los orígenes de terceros pueden proporcionar pistas sobre las clases y métodos de .NET que puede usar e incluso puede encontrar código de ejemplo para probarlo en tercer lugar puede buscar en una guía de programación y referencia del lenguaje para accesar que le proporciona Microsoft es probable que le dedique tiempo a leer la documentación de Microsoft cuando necesite comprender exactamente qué métodos hacen cómo funcionan y sus limitaciones la documentación se convertirá en su referencia principal para la biblioteca de clases de .NET el equipo de documentación de Microsoft trabaja en esta estrecha colaboración con los desarrolladores de software de la biblioteca de clases de .NET para garantizar su precisión menudo tostonazo que nos está metiendo en esta clase chicos por último comenzaremos a experimentar con pequeños proyectos de código para profundizar en la comprensión del funcionamiento de las clases y los métodos todos los desarrolladores de software siguen un proceso similar cuando se adentran en un territorio desconocido el proceso de ir descubriendo cosas nuevas es agradable aunque supone un desafío vale yo creo que eso nos pasa a todos resumen rápido .NET César te va a dar una biblioteca para que la uses con un montón de herramientas pues para prácticamente todo lo que necesites de base y obviamente podremos instalar más bibliotecas de terceros o crearnos nosotros bibliotecas que nos hagan falta para reutilizarlas y lo que te dice y eso es verdad nadie conoce todas las librerías todos los métodos ni todas las funcionalidades y para eso está la documentación para eso están los foros para eso está meterte en Telegram en que te metas en un grupo de .NET o de César de tu región o de tu país y si tienes dudas preguntes a la gente más senior todo eso no es nuevo quiero decir todo eso es lícito lo hemos hecho todos y así es como se aprende una vez que has usado un método o una función o lo que sea cuatro veces o te has pegado cabezazos hasta que lo has sacado eso ya no se te olvida y eso es un poco el crecimiento del senior entonces ¿tenéis que saberos todo? no para eso está internet para eso está la gente y yo creo que ese es un poco el resumen de lo que nos quiere decir que hay muchísimas librerías que hay muchísimos métodos que todo eso Microsoft mola un montón por dártelo ya para que tú lo puedas utilizar y que no te y que no te frustres si no te sabes todo porque nadie se sabe todo ¿vale? con lo que quedaros con eso ¿cómo se encuentra información sobre las clases y métodos en .net en uso? biblioteca de clases .net sitio web para desarrolladores biblioteca de clases .net busca de google y sitio web para desarrolladores vale yo entiendo que es esta ¿no? porque nos han estado contando toda la milonga correcto continuamos ejercicio llamada a los métodos de una clase de .net 12 minutos a saber lo que nos cuentan aquí vale a ver si no es un tocho como el que nos acabamos de tragar chicos porque madre mía ya sea que ya sea que ya sea que se haya dado cuenta o no ha estado llamando a métodos de CESAR desde su primera aplicación hola mundo o sea desde la primera aplicación que hicimos de hola mundo esta aplicación usa el método de write line y la clase console para mostrar el mensaje de hola mundo aun así no todas las clases y métodos se implementan de la misma manera en esta unidad se tratarán algunas de las variantes más habituales que debe comprender al usar métodos de la biblioteca de clases de .net lo que es más importante aprender a buscar y usar la documentación para comprender mejor cada método procedimiento para llamar a métodos de la biblioteca de clases de .net a partir de las experiencias anteriores con el método de console write line ya debe conocer los aspectos básicos empieza por escribir el nombre de la clase en este caso la clase sería console vale han dicho lo mismo que yo agregue el operador de acceso al miembro que sería punto con el punto ya sabemos que accedemos a todos los miembros públicos de la clase agregue el nombre del método en este caso nombre del método es write line agregue el operador de invocador de invocación del método que es el conjunto de paréntesis eso ya lo explicamos en las primeras en los primeros módulos por último especifica el argumento que se pasa en el método si hay alguno entre paréntesis del operador de invocación del método en este caso se especifica el texto que se da que el método console write line escriba esto serían es decir dentro de los paréntesis pues si la firma del método recibe parámetros o n parámetros porque puede tener varias firmas le podemos estar pasando un string o un número o un objeto o un tal cada cambio dentro del mismo método del mismo nombre del método por ejemplo en este caso sería de write line pues si nosotros tenemos una interfaz que ya veremos eso que lo que nos dice es que se puede llamar a este método con varios argumentos todo eso se llama sobreescribir un método que ya digo yo que llegaremos a ese punto opcionalmente en función de como los desarrolladores hayan diseñado o implementado el método determinado es posible que también necesite pasar valores adicionales como parámetros de entrada y acepte un valor devuelto eso serían funciones en la unidad siguiente examinará como pasar valores de entrada a un método y como se puede usar un método para devolver un valor a la rutina de llamada aunque se puede llamar algunos métodos de la misma manera que llamamos a console write line hay otros métodos en la biblioteca de clases de punto net que requieren un enfoque diferente vale preparación del entorno a ver si nos ponemos ya a a tocar un poquito de código este módulo incluye actividades prácticas que le guiarán el proceso de compilar y ejecutar código de ejemplo se recomienda realizar las actividades con Visual Studio Code como entorno de desarrollo en Visual Studio Code para estas actividades le ayudará a familiarizarse con la escritura y ejecución de código en un entorno de desarrollo que usa los profesionales de todo el mundo abra Visual Studio Code puede usar en Visual Studio Code en el menú archivo y seleccione abrir archivo en el cuadro de diálogo abrir carpeta vaya a la carpeta desktop windows si tiene otra ubicación de carpeta diferente donde guarda los proyectos de código úsela o sea lo que te está aquí lo que te está diciendo es que abras una carpeta donde guardes perdón donde guardes el proyecto que quieras hacer en el cuadro de diálogo abrir carpeta y seleccione carpeta vale pues nosotros vamos a abrir aquí un este que sea alberto que sea vs code aquí vale creamos esta pues vamos a crear otra que sea dirección 2 1 vale y entonces lo que vamos a hacer vamos a copiar esta ruta aquí veis o bueno no vamos a copiar nada no quiero liaros aquí en file lo veis bien sí file open folder en open folder vamos a ir a la ruta que yo me he creado vs code lección 2 y le damos a seleccionar carpeta vale aquí veis que viene aquí lección 2 y si le damos aquí a donde viene el warning veis aquí abajo a la izquierda se está moviendo el ratón sí 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 pues vale le damos aquí y seleccionamos terminar vemos que estamos en la ruta que hemos seleccionado sí vale perfecto sigamos emisor estudio code en el menú terminal seleccione nuevo terminal vale observe que hay un símbolo de sistema con la ruta que no hemos ido vale si está trabajando en su propio equipo en lugar de un entorno aislado u hospedado y ha realizado otro módulo de microsoft en esta serie de cesar es posible que haya creado una carpeta de proyectos por ejemplo de código vale en el símbolo de sistema del terminal para crear una nueva aplicación de consola en una en una carpeta especificada recordar ya esto ya lo expliqué dotnet new console esta es la carpeta test project y presionamos entrar vale pues esto es el comando que crea una nueva aplicación de consola luego la abre y esta es la ruta dentro de la carpeta donde estamos vale pues aquí que lo llevo al otro lado vale aquí aquí lo pegamos control v y vemos dotnet new console menos o y la ruta vale esto lo que hace es que se nos cree una nueva aplicación de consola la aplicación de consola se creó correctamente en esta ruta vale pues bien puedo dejar esto así vale este comando del CLI usa una plantilla programada para crear CSPROD vale en explorador expande a la carpeta CSAR PROJECT aquí vale está aquí expandimos CSAR PROJECT y vemos el CSPROD el program bueno el object que es que se ha generado porque se ha compilado y ya estaría vale debería haber la carpeta test project y dos archivos vale todo eso ya lo hicimos incluso el vídeo anterior con lo que esto ya deberíamos saber hacerlo en el panel de explorador para ver el archivo del código seleccione program CS vale pues seleccionamos program CS y aquí vemos pues que en la prueba hay un console white line que es hello world sin más elimine las líneas de código existente usar este proyecto de consola de CSAR para crear compilar y ejecutar ejemplos de code durante este módulo vale lo que nos está diciendo es que esto fuera le damos a control S para salvar pues ya está llame a diferentes tipos de métodos en la biblioteca de clases en el editor de Visual Studio Code para crear un ejemplo de código que implemente métodos de las clases system random y system console escriba el siguiente método vale pues vamos a hacer esto así esto que es vale sin mirar un poco lo que nos explican y aquí quieres no quiero instalar nada fuera vale random es una clase vale es una clase que nos va a permitir crear valores aleatorios en nuestro código si nos ponemos encima de una clase random ahí sale información y te lo pone y representa pseudo random number generator which is es un algoritmo que produce una secuencia de números que encuentran ciertos requerimientos de random vale como es una clase pues tengo que hacer un new esto de momento no os quedéis con ello porque no hemos visto clases pero como se instanciona una nueva clase con la palabra new menos y me diréis Alberto y porque aquí en console no tengo que poner un new console porque esto es una clase estática una clase estática no necesita instanciarse para poder acceder a sus métodos repito ya lo veremos no os quedéis ahora mismo con esto es como si no hubiese dicho pero quiero que os vayan sonando vale entonces aquí que me estoy generando en int role me estoy generando una variable que llamo a la variable de tipo random que me he creado y la clase random tiene un método que se llama next veis si yo me pongo encima de next que acepta dos parámetros dos parámetros cuáles son el minvalue y el maxvalue y ahí te lo explica realmente esto que hace el minvalue y el maxvalue imaginemos que el minvalue yo le pongo un 10 y el maxvalue yo le pongo un 20 pues me va a devolver un número random entre 10 y 20 y veis que pone dos más dos overloads ese más dos overloads son las sobrecargas a las que yo me refiero es decir este método next aparte de recibir por parámetro un valor un valor mínimo y un valor máximo aún tiene firmas de métodos que reciben otros parámetros aparte de esto vale si yo lo doy aquí veis tiene estas firmas uno con next que me da un número random el sin 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 ningún ni mínimo ni máximo ni nada un valor random supongo que un valor entero entre el 0 y el valor máximo que te pueda tener un entero la segunda firma que tiene solo un número de máximo valor es decir que yo le paso a lo mejor un 100 y me va a devolver un número del 0 a 100 más firmas que tiene la que hemos usado la que le pasas un rango y él te lo pone vale pues eso es a lo que me refería cuando puede haber sobrecargas de métodos vale aquí que va a hacer pues va a obtener un valor entre 1 y 7 y lo va a pintar en el console write line vale este código simula el lanzamiento de dado mediante el método random next ¿por qué es de dados? porque el el los números normalmente empiezan en 0 vale si tú no le pusieras un valor aquí del 1 al 7 vale realmente te lanzaría un empezaría en 0 eso para los arrays y este que pasa que al ser el valor máximo 7 pues es un valor de 1 a 6 porque este es el máximo que puede sacar en el menú archivo de visual studio dale a guardar en el panel de explorador para abrir un terminal de ubicación vale esto vale lo que me está diciendo es que me dirija para poder compilar veis y aquí habrá otro que es test project así y le damos a abrir y aquí tenemos ahora tenemos tanto en el aquí en el explorador de archivos como en mi directorio aquí bueno chicos no sé realmente lo que le ha pasado al ordenador se ha vuelto literalmente loco se ha vuelto a pegar petardazos y he tenido que reiniciarlo y parece que ha vuelto a la vida no realmente no sé lo que le ha pasado vale chicos he tardado un poquito más porque estaba viendo por donde se había quedado el directo en twitch porque digo igual llevaba media hora hablando solo y no bueno se ha quedado por esta parte en el cual hacíamos el ejercicio de de ejemplo con visual studio code con lo que bueno voy a volver a jugármela a abrir el visual studio code no 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 hace falta y aquí vale cd tard cd tard tir aquí estamos en el project y no el don't net build a ver y vuelvo a dar el fallo vale el fallo este que es el de la clase estática que si nos dice vale vale y vamos a ver ahora bien porque necesito poner un comentario aquí no tengo ni idea vale no debería la verdad es que con el visual studio también me pasaba pero bueno bueno al final que he hecho un donet build ahora hacemos un donet run como nos decía la página y sale 3 y si volvemos a darle a donet run saldrá otro 4 y si hacemos donet run sale 1 vale un número entre 1 y 6 que sería como simular un dado que lo que nos decía vale métodos con estado y sin estado en los proyectos de desarrollo software el término estado se usa para describir la condición del entorno de ejecución en un momento específico en el tiempo a medida que el código se ejecuta línea a línea los valores se almacenan en variables en cualquier momento durante la ejecución el estado actual de la aplicación es la recopilación de todos los valores almacenados en memoria algunos métodos no se basan en el estado actual de la aplicación para que funcione correctamente en otras palabras los métodos sin estado se implementan para poder funcionar sin hacer referencia a los valores que ya están almacenados en la memoria y sin cambiarlos los métodos sin estado también se conocen como métodos estáticos no sé si se ha llegado a ver antes o después que os he comentado porque el console.wightline era un método estático o había que instanciar la clase de random porque sí que tiene estado pues eso es un ejemplo por ejemplo el método console.wightline es el que yo puse no se basa en ningún valor almacenado en memoria realiza su función y finaliza sin afectar al estado de la aplicación de ningún modo es decir, imaginemos que tenemos un método que suma dos números que se le pasan por parámetros tiene que guardar un estado no, simplemente suma te devuelve el resultado y él no tiene que almacenar nada internamente todo ese tipo de clases pueden ser clases estáticas ¿vale? otros métodos sin embargo deben tener acceso al estado de la aplicación para funcionar correctamente en otras palabras los métodos con estado se compilan de forma que dependen de los valores almacenados en memoria por líneas anteriores de código y que ya se han ejecutado o bien modifican el estado de la aplicación actualizando valores o almacenando nuevos valores en la memoria también se conocen como métodos de instancia por eso os he dicho antes que para crear la clase random había que crear una instancia de la clase random ¿por qué? porque la clase random sí que va a necesitar pues almacenar memoria o hacer operaciones que cambian el estado de la aplicación los métodos con estado de instancia realizan un seguimiento de su estado en campos que son variables definidas en la clase cada nueva instancia de la clase obtiene su propia copia de los campos en los que se va a almacenar el estado una sola clase puede admitir métodos con y sin estado sin embargo cuando necesite llamar a métodos con estado debe crear primero una instancia de la clase para que el método pueda tener acceso al estado era lo que os comentaba antes de hacer el new el new mira aquí lo explica con lo que sigo ¿vale? crear una instancia de una clase una instancia de una clase se denomina objeto una instancia de una clase de una clase vale para crear una nueva instancia de una clase uso el operador new considere la siguiente línea de código que crea una nueva instancia de la clase random para crear un nuevo objeto denominado dice es decir aquí ¿qué hacemos? creamos una nueva variable que se llama dice bueno variable realmente en una variable dice estamos almacenando un tipo de objeto random para poder luego acceder a los métodos que tiene esa clase el operador new realiza varias acciones importantes primero solicita una dirección en la memoria del equipo lo suficientemente grande como para almacenar un nuevo objeto basado en la clase random crea el nuevo objeto y lo almacena en la dirección de memoria devuelve la dirección de memoria para que se pueda guardar en la variable dice a partir de ese momento cuando se hace referencia a la variable dice el runtime de .net realiza una búsqueda en el segundo plano para dar la sensación de que se está trabajando directamente con el propio objeto porque el método next tiene estado bueno esto realmente aquí explicará un método en concreto de next pero os podéis hacer a la idea de que esto se refiere a todos los métodos que tengan estado vale es posible que se pregunte porque el método next se implementó como método con estado los diseñadores de la biblioteca de clases de .net no podían haber ideado una forma de generar un número aleatorio sin que se requiera un estado bueno lo estaba preguntando y que almacena exactamente o a quien hace referencia el método next son buenas preguntas a nivel general los equipos siguen bien las instrucciones específicas para crear el resultado repetible y confiable para dar sensación de aleatoriedad los desarrolladores del método next decidieron capturar la fecha y el tiempo hasta la fracción de un milisegundo y usarlo para inicializar un algoritmo que genera un número diferente cada vez valiente fumada la que se pegaron los desarrolladores de este método aunque no es totalmente aleatorio es suficiente para que la mayoría de las aplicaciones el estado que se ha capturado y se mantiene durante el tiempo de vida del objeto dice es el valor de inicialización cada llamada subsiguiente al método next vuelve a ejecutar el algoritmo pero garantiza que el valor de inicialización cambie para que no se devuelva necesariamente el mismo valor sin embargo para usar el método random next no es necesario entender cómo funciona lo importante es saber que algunos métodos requieren que se cree una instancia de una clase antes de llamarlos mientras otros no vale el resumen de la fumada esta que os acabo de decir es que como los que crearon el método next de la clase random querían inicializar el valor en base a la fecha de la aplicación que se está corriendo para hacer un algoritmo que hace vale pues la fumada que se pegaran pues bueno la cuestión es que tú como desarrollador no tienes por qué entender que es lo que hace ese método next la cuestión es que tú sabes que si le pasas un número o dos números o el rango de números te devuelve un número aleatorio y obviamente como en la librería esa clase es instanciable vale es con estado pues tienes que instanciar la clase y ya está hasta ahí es lo que te tienes que quedar tú en la cabeza vale todo lo que dice que es un algoritmo que si pa 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 blipi eso a día de hoy nos da igual es oye yo tengo que crear una instancia de una clase para poder usarla porque tiene estado que a mí me da igual que tenga estado no la cuestión es que tengo que hacer una instancia pues hago una instancia y la uso hay otras clases de la librería que no necesitan instancia porque las puedo usar como el console write line o lo que es la clase console pues no la instancio vale yo lo único que tengo que saber es que la clase console me ayuda a pintar mensajes en consola y la clase random me ayuda a crear métodos aleatorios y como estas dos clases hay cientos más vale como se puede determinar si es necesario crear una instancia de una clase antes de llamar a sus métodos un enfoque para determinar si un método es con estado o sin estado es consultar la documentación obvio la documentación incluye ejemplos que muestran si se debe llamar al método desde la instancia de objetos o directamente desde la clase como alternativa a la búsqueda a través de la documentación del producto puede intentar acceder al método directamente de la propia clase es lo que se iba a decir digo bueno si queréis realmente saber si podéis acceder o no pues esto por ejemplo si hacéis esto aquí veis si yo intento poner random.next te va a decir oye que no que no se puede vale porque te dice que un objeto es un objeto de referencia requerido para un método no estático vamos que no te deja vale pues así la forma más sencilla de ver si una clase es estática o no vale ya sabe que next es un método con estado pero en este ejemplo se muestra como reacciona el editor de Visual Studio Codot al intentar acceder al método de forma incorrecta o se ve que aparece una línea roja ondulada vale lo acabamos de ver y este es el error que acabamos de ver no lo vamos a repetir como viene el código del principio de la unidad puede corregir este error mediante la creación de una instancia de la clase random antes de acceder al método next que es lo que tenemos aquí vale esto es una instancia de una clase vale obviamente queremos poner con un var podemos para para volver otra vez a repasar lo que vimos en clases anteriores porque porque var me crea automáticamente al vuelo una instancia del tipo de la clase que estamos instanciando aquí con lo que dice sigue siendo una clase random vale y aquí creamos un new random y ya estaría resumen para llamar a un método de una clase escribe de la biblioteca de clases usa el formato class name o sea el nombre de la clase punto este es el el accesor y el nombre del método donde el símbolo punto es el operador de acceso a miembros cuando se llama un método sin estado no es necesario crear primero una instancia es decir no hace falta hacer un new al llamar a un método con estado debe crear una instancia de una clase es decir hay que usar el operador new y una instancia de una clase se denomina objeto vale comprobar los conocimientos cuál de las siguientes opciones representa la manera correcta de crear una instancia de una clase una instancia de una clase pues esta tiene buena pinta no random dice new random no vale no tiene buena pinta porque porque yo estoy creando al crear la instancia de la clase no se crea la instancia de la clase con el método vale se crea solo la instancia de la clase con lo que está descartada fuera random dice es igual a new random esta tiene buena pinta string dice new random no estamos intentando asignar a un tipo string un objeto random una clase random es decir error un desarrollador crea una instancia de la clase random denominada coins cual de las siguientes líneas de código puede usar para implementar un método next pues vamos a ver int money new coins next no por lo que digo antes de un desarrollador con instancia de la clase random de una coins cual de la siguiente línea puede usar para implementar vale aquí lo que nos viene a decir es que ya ha creado el método random o sea ya está creado que se llama coins con lo que no hay que hacer un new porque porque ya está creado es decir lo que nos viene a decir es que esto ya lo ha hecho nada más que aquí vamos a poner el caso var coins igual a new random vale esto es lo que ya ha hecho con lo que yo ya puedo acceder al método del aquí como si fuera esto vale con lo que new coins next no porque ya tiene creada la variable coins con lo que no tengo que hacer otra vez un new int money es igual a random next vale este podría estar bien porque porque lo que estoy haciendo es obtener un valor un valor no random next no coin next aquí lo que estoy haciendo es usando la clase random para que me dé un número next y no 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 tengo que llamar a la clase con su método quiero llamar a la clase que yo me he creado y al método de la clase que me he creado con lo que tiene que ser int money coins next espero que haya quedado claro comprobar las respuestas y obviamente estaban bien continuamos para bingo 18 minutos de unidad y vamos por las 4 que barbaridad esto de haber tenido problemas con el ordenador va a ser una jodienda pero bueno sigamos devolución de valores y parámetros de entrada de los métodos en la unidad anterior hemos usado un escenario codificación tirada de dados para ilustrar la diferencia entre los métodos con estado y sin estado vale valores devueltos algunos métodos están diseñados para completar su función y finalizar silenciosamente en otras palabras no devuelven valores cuando finalizan se hace referencia a ellos como métodos nulos vale o métodos sin más porque cuando un método devuelve valor un valor ahí se le suele llamar función otros métodos están diseñados para devolver un valor al finalizar el valor devuelto suele ser el resultado de una operación un valor devuelto es forma principal de comunicación de un método con el código que lo llama ha visto que el método random next devuelve un tipo int que contiene el valor del número generado aleatoriamente sin embargo un método se puede diseñar para devolver cualquier tipo de dato e incluso otra clase igual os suena los términos modelo view model o DTO vale pues todo eso son clases por ejemplo la clase string tiene algunos métodos que devuelven una cadena otros que devuelven un entero y otros que devuelven un valor booleano al llamar un método que devuelve un valor a menudo asignaremos el valor devuelto una variable de este modo podemos usar el valor más adelante en el código en el escenario de los dados asignaremos el valor devuelto de random next a la variable role vale aquí que hace vamos aquí lo ponemos no aquí así aquí que hace igual me pasó de grande vale así lo veréis bien aquí que hace pues ha creado una variable dice de un tipo de clase random y al final como antes asigna la variable role a la tirada de un dado que sería de 1 a 6 en algunos casos queremos usar el valor devuelto directamente sin asignarlo a una variable por ejemplo que deseamos imprimir el valor devuelto en la consola vale pues lo que te quiere decir es que si yo quiero usar el valor que me devuelve este método aleatorio y lo quiero meter en una variable para luego sumarlo a otro número o hacer lo que quiera pues lo meto en una variable pero no es obligatorio puedo directamente meter este método dice next que me dará un número aleatorio de 1 a 6 directamente a una consola y no asignarlo a una variable aunque el método devuelve un valor podemos llamarlo sin usar el valor devuelto por ejemplo podemos omitir el valor devuelto si llamamos al método de la siguiente manera es decir si tú no lo sacas por consola si no lo asignas a una variable si no haces nada esto no va a fallar como mucho te dará un warning si hacemos así si hacemos así es que ni siquiera un warning no estás haciendo nada realmente esto sí que está haciendo internamente devolviendo un valor pero devolviendo un valor ¿a qué? a nada no lo muestra por pantalla no lo muestra por consola no lo asigno a ninguna variable con lo que esto es válido sí sirve para algo no sin embargo omitir el valor devuelto sería inútil el motivo por el que llamamos al método next es que podamos recuperar un valor aleatorio parámetros de entrada la información que consume un método se conoce como parámetro un método puede usar uno o varios parámetros para realizar su tarea o ninguno ¿vale? es decir bueno sigo para no liarme los términos parámetro y volumen se suelen usar indistintamente sin embargo parámetro hace referencia a la variable que se usa dentro de un método el argumento es el valor que se pasa cuando se llama al método la mayoría de los métodos están diseñados para aceptar uno o más parámetros de entrada los parámetros de entrada sirven para configurar el modo en el que el método realiza su trabajo pero también se puede trabajar sobre ello directamente por ejemplo el método random next usa parámetros de entrada para configurar los límites superior e inferior del valor devuelto sin embargo console.wightline imprime el valor de la consola por el que se le pasa por el parámetro de entrada es decir lo que hemos dicho antes este si vemos esta línea uno es un parámetro siete es otro parámetro vale son valores que se le pasan al método para que él pueda realizar operaciones y me devuelva un valor los métodos usan una firma de método para definir el número de parámetros de entrada necesarios y el tipo de datos de cada parámetro considere el uso de parámetros de entrada del código siguiente pues lo hemos analizado creamos una instancia de una clase asignamos a la variable role un valor aleatorio de 1 a 6 y pintamos ese valor este código crea una instancia de la clase observe que es vale bueno si importante como se separan los parámetros entre comas este sería el primer parámetro coma segundo parámetro si tuviera más parámetros coma tercer parámetro coma cuarto parámetro vale así es como se separan los parámetros los métodos definen parámetros de entrada mediante un tipo de datos no podemos pasar argumentos de un tipo de datos distinto de como están definidos eso ahora pongo un ejemplo si lo hemos intentado el compilador de cesar habrá detectado el error y forzado la modificación del código antes de su compilación y ejecución de cesar punto net usa la comprobación de tipos para evitar que los usuarios finales experimenten errores de tiempo de ejecución esto un ejemplo rápido voy a crearme un método por ejemplo voy ejemplo aquí estoy definiendo mi método aquí y estos son yo ahora voy a definir los parámetros que quiero que que haga puede ser un ejemplo de suma y mi firma va a ser que quiero un número 1 y un int número 2 y esto que va a hacer un return va a devolver número 1 más número 2 bueno es que esto tiene void con lo que no esto tendría que ser int vale aquí que he hecho yo me he generado una firma una firma que es esto me he creado un método mi método se llama ejemplo suma en el cual yo quiero que me pasen dos parámetros y además aquí no sirve poner un var ni nada eso tiene que ser el tipo de dato que quiero que tenga mi método entonces aquí que tendría quiero un parámetro que sea entero y otro parámetro que sea entero el nombre da igual porque esto va a ser el nombre que yo utilice dentro de mi método vale con lo que si yo quiero usar ejemplo suma pues por ejemplo int suma es igual a ejemplo suma de 1 y 2 si le pongo aquí una cadena y le paso el tipo de datos cadena y un número que me dice que no es correcto ¿por qué? porque yo estoy exigiendo cuando definí mi método estoy exigiendo que tiene que ser dos enteros vale lo que os comentaba antes de la sobrecarga de métodos que sería pues por ejemplo que sobre me creo un método que tenga el mismo nombre y ahora quiero otro parámetro suma 3 por ejemplo entonces esto al final es una sobrecarga vale porque lo que estamos haciendo es que tenemos diferentes parámetros y va a ser número 1 número 2 más suma 3 y aquí veis vale hay que hacer una sobrecarga no quiero liaros vale no quiero liaros no quiero liaros esto lo vamos a ver ahora más entiendo que más adelante de momento con esto que creo que no lo va a explicar no está más que suficiente vale así es como crearíamos un método métodos sobrecargados bueno pues fíjate lo voy a explicar antes de lo que yo pensaba muchos métodos de la biblioteca de clases de punto net tienen firmas de métodos sobrecargadas entre otras cosas esto nos permite llamar al método con o sin parámetros un método sobrecargado se define con varias firmas de método los métodos sobrecargados proporcionan diferentes maneras de llamar al método o proporcionan diferentes tipos de datos vale el ejemplo más claro sería este el método GreatLine admite un número admite que no le pasen nada o admite que le pases un texto estos son sobrecargas es decir alguien ha tenido que definir el método GreatLine para que se le puedan pasar diferentes tipos de datos o que no se le pueda pasar nada vale aquí nos está diciendo eso que permite que se invoque de diferentes formas y aquí en RandomNext pasa igual con RandomNext tenemos hemos visto durante el ejemplo durante el día que tiene tres sobrecargas la primera sobrecarga es que no se le pasa nada con lo que te da un número aleatorio la segunda sobrecarga es que se le pasa un valor el máximo que entonces lo que hace es que te devuelve un valor de cero al máximo que tú le pongas y luego tiene la tercera sobrecarga que es que le pasas un valor mínimo y un valor máximo con lo que aquí explican que creemos un ejemplo vale y eso lo que voy a hacer vale copio todo esto y como siempre vamos a revisar lo que hemos hecho hemos instanciado la clase Random metiéndola o sea instanciando la variable dice de un objeto del un objeto del tipo Random y que hacemos creamos una variable que se llama Roll1 que me va a pasar que me va a crear un número Random vamos a crear una variable que se llama Roll2 que vamos a utilizar la otra sobrecarga del método Next y vamos a crear otra variable Roll3 que va a utilizar la tercera sobrecarga del método Next como vemos una no recibe nada en otra recibe el número como mucho de lo que me va a devolver y otro le pasamos el rango entre lo que me lo tiene que devolver luego mostramos los valores y vamos a ejecutar donde run ah bueno leche que tengo que salvar si no salvo no se ejecuta vale que ha hecho en el primero me ha dado un número aleatorio que puede ser dentro de un número entero el valor que sea el segundo me ha dado un valor que podía ser como mucho 100 y en el tercer valor me ha dado un número que está entre 50 y 100 y me ha dado el 73 si vuelvo a ejecutar me va a dar otros ¿veis? número enorme el 90 que es menos que 100 y el 54 que es más que 100 y menos que 101 vale aquí está nos está explicando que esta es la salida que es lo que es esto lo que acabo de explicar yo vale usar intelligence visual studio code incluye características de intelligence con tecnología de un servicio de lenguaje por ejemplo el servicio de lenguaje de cesar proporciona finalizaciones de código inteligente basadas en la semántica del lenguaje y análisis de código fuente vale resumen porque veo que aquí nos está metiendo un rollo que no veas ¿qué es el intelligence? el intelligence es que si yo pongo aquí por ejemplo este es mi variable dice y dice al final es un una instancia de la clase random la clase random tiene varios métodos propiedades etc etc si yo quiero saber lo que tiene la clase dice pues yo pongo dice punto todo lo que sale aquí veis estos cuadritos tal estos son métodos get items get type todo estos son los métodos públicos a los cuales yo puedo llamar con mi variable instanciada random vale y si tuviera más yo esto si tuviera más métodos saldría una especie de de navegación que podría bajar y subir entre los métodos por ejemplo rol 1 si yo pongo rol 1 esto es un entero y si pongo punto podré acceder a todos los métodos públicos que tiene sobrecargado el tipo entero si hago así veis tengo todos estos tipos y al final todas las sobrecargas que puedo hacer vale eso es el intelligence por ahorraros el peñazo de lo que nos explica aquí veis tú 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 esto obviamente si queréis leeroslo al final es lo que es lo que os estoy explicando vale nada la tercera versión del método el mismo álbum manuel vale uso de docs microsoft.com para obtener información sobre métodos sobrecargados la segunda forma de obtener información sobre versiones es consultar la documentación del método vale para comenzar abramos el operador web y el motor de búsqueda preferido búsqueda cerrando next vale lo que viene siendo una búsqueda en google de toda la vida hacemos así aparece el primer resultado o si es por aquí geeks o tutorial java mira stock overflow pues eso le damos aquí y ya estamos en la documentación de microsoft donde nos explica no ves definición overload sobrecargas y aquí nos explica las tres sobrecargas devuelve un número no negativo o sea desde cero hasta el máximo que tenga un entero con un entero con dos enteros y nos vienen ejemplos vale ejemplos de uso vale que tú puedes ejecutar aquí veis se abre aquí una ventana podemos aquí ejecutar el ejemplo que nos viene aquí o podemos copiarlo para llevarnos a nuestro código o viene veis vienen aquí ejemplos pues más más currados clear vale exit pues lo dicho aquí tenemos ejemplos pues más currados con vale para que sepamos usarlo vale notas de c y aquí obviamente en el menú izquierdo vienen toda 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 la documentación que queramos buscar sobre net 6 net 7 aquí podemos seleccionar los diferentes frameworks aquí tenemos un buscador por ejemplo si buscamos string vale todas las clases por ejemplo yo quiero buscar que es un enumerado le doy aquí y ya me viene toda la información sobre enumerados sin más entonces lo que nos ha dicho es que en el primer resultado le damos a un en le damos al método random abre el vínculo nada pues lo que es buscar vale no no creo que debamos perder tiempo en ver lo que es una búsqueda en internet vale que es un valor devuelto es un tipo de valor devuelto por un método un argumento de una llamada de método se conoce como valor devuelto dentro de un método es un valor de cadena no es un tipo de valor devuelto por un método que son los parámetros de entrada tipos de valor o variables dentro de un método no valores devueltos por un método no valores pasados o método en la instrucción de la llamada eso sí que es que es un método sobrecargado método que devuelve un tipo de valor no método con más de 5 parámetros no es un método que emite varias implementaciones del mismo cada una con una firma de método única eso sí que es un método sobrecargado ya hemos visto ejemplos como ayuda IntelliSense a los desarrolladores IntelliSense nos ayuda a escribir código más rápidamente podría ser IntelliSense ayuda a los desarrolladores a refactorizar el código no IntelliSense puede cambiar el tema de un IDE no es esta uy espérate que hemos fallado en hemos fallado en una chicos que son los parámetros de entrada tipos de valor o variables dentro de un método no 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 que son los parámetros de entrada tipos de valor o variables dentro de un método no lo que él está diciendo que es lo correcto sería esto voy a generarme un método por ejemplo ent ejemplo int a int p vale esto son parámetros vale esto lo que se le pasa a los métodos para poder utilizar dentro lo que nos está diciendo él es si yo me creo aquí también un yo que sé el 12 vale variables dentro de un método es lo que él dice que son parámetros no 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 está mal está mal es valores pasados a un método en la instrucción de la llamada esos son los parámetros esos son los parámetros está mal esa respuesta está mal completar una actividad de desafío para detectar e implementar una llamada de método vale vamos a ver ejercicio completar una actividad de desafío para detectar e implementar una llamada de método desafío de los métodos de clase math lo ves igual que console igual que random antes he puesto el ejemplo math pues esto es otra clase que nos ayuda con operaciones matemáticas desafío de código implementación de un método de clase math que devuelva el mayor de dos números estos son los siguientes requisitos del desafío asegúrese que tiene un archivo program cs escribe el código siguiente como punto de partida vale pues lo escribimos vamos a ello chicos tenemos que el first value es 500 que el second value es 600 y este es donde vamos a tener que almacenar el valor de lo que nos pide el desafío y pintarlo obviamente aquí me da un fallo porque no tiene valor esto será nulo y nulo pt vale la solución final de este desafío debe usar el código y debe usar la instrucción vale para generar la salida busque un método de la clase system math que devuelva el mayor de dos números puede usar intelligence emisor studio code o docs microsoft usa el método que encontró para asignar el valor vale debe poder pasar dos valores enteros first value y second value al método que encontró o sea que encima me está diciendo vale revise la solución vale pues vamos a hacer vamos a hacer el método si estáis viendo esto en youtube para el vídeo para el vídeo e intentar hacerlo aquí ahora mismo como no tengo nadie en twitch pues no va a haber problemas vale la cuestión es pararlo e intentarlo vale que es como se aprende vale yo esto entiendo que lo haré rápido y no tendrá sentido si me veis hacerlo y no lo entendéis vale al final vale vamos para allá tenemos que usar nos ha dicho el desafío dice que tenemos que usar la clase math pues venga vamos a usar math vamos a usar una variable yo que sé operación mayor es igual a new math porque es new math aparte porque me lo ha dicho intelligence o sea yo he hecho así igual y ya veis que en negrito pone new math eso es lo primero que me hace pensar que esto es una instancia hace falta instanciarlo vale colocamos al tabulador y ya tenemos la instancia ah pues no pues me ha mentido como bellacamente porque me está diciendo que math es una clase estática me lo está diciendo en el error vale con lo que no hace falta instanciar la clase como no hace falta instanciar la clase lo que voy a hacer es crearme un math aquí de hecho como no tengo que instanciarla voy a crearla aquí que es en la variable que me ha dado con lo que va a ser math punto y ahora que tenemos todos los métodos aquí que me den no veis la media el coseno el seno la tangente el no ves aquí hay un montón de métodos voy a ver si hay alguno que sea max no ves max entonces será método max y ahora si me pongo encima el método max tiene dos balones byte vale al final como entero es una sobrecarga de byte me va a funcionar pero lo que me pide aquí es que le pase dos valores y él me pasará cuál es el mayor y también estamos viendo que la el método max tiene hasta 12 sobrecargas vale de 12 sobrecargas de este método con lo que vamos a pasar de first value y se convalúe aquí en la tier value me tiene que dar el mayor de estos dos el mayor de estos dos será 600 si salvamos y arrancamos me da 600 con lo que ya hemos usado la clase math hemos visto en intelligence que me pedía que le tenía que pasar para que me ayudara a calcular el método o sea el valor y poco más lo tenéis bien lo habéis conseguido si vale vamos a continuar revisar la solución vale ha hecho exactamente lo que yo he hecho el método max emite 13 versiones sobrecargadas es lo que os he comentado para diferentes tipos de datos al final entiendo pues que será que te da el mayor o menor de decimal de float de entero de vale de todos los tipos numéricos que existen en cesar por eso tiene tantas sobrecargas vale prueba de conocimientos vamos a continuar comprobación de conocimientos ¿qué es un objeto? una dirección de memoria no una clase sin estado todo lo contrario una instancia de una clase yo creo que es esa si vuelve si no vuelven a cagarla ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? verdadera que siempre últimamente no nos van a pillar ahí en todas esas la biblioteca de clases de punto net siempre define los métodos sobrecargados para todos los métodos sí esto creo que es verdadero la biblioteca de clases de punto net contiene definiciones de tipos de datos que se utilizan en cesar también la biblioteca de clases de punto net incluye tantas clases que realmente aumenta el tiempo de desarrollo no entonces una de estas dos vamos a leerlas bien porque las dos me sonaban bien la biblioteca de clases de punto net siempre define los métodos sobrecargados para todos los métodos a ver ese siempre yo creo que la clave está en ese siempre que es que no siempre no tiene por qué definir métodos sobrecargados para todos los métodos no cuando no hagan falta la biblioteca de clases de punto net contiene definiciones de tipos de datos que se utilizan en cesar definiciones de datos es que es una mezcla de las dos biblioteca de clases contiene definiciones de tipos de datos que se utilizan en cesar sí pero no sólo eso no sólo eso tiene más cosas con lo que yo entiendo que será la primera no estoy del todo convencido pero yo creo que será la primera cuál de los símbolos siguientes representa el operador de invocación del método necesario para ejecutar un método este sería para acceder este sería para definir el método y este sería para invocar o sea que serían los paréntesis vale revisar pues era lo que decía vale la biblioteca contiene definiciones de los tipos de datos que se utilizan en cesar sí y es verdad contiene las definiciones de los tipos de datos pero es que aparte de los tipos de datos tiene más cosas no sé no está muy bien planteada esa pregunta vale chicos pero bueno según él y aquí ya no es como antes que lo de los parámetros que os digo yo que no estaba bien aquí como lo deja bastante en el aire es como la biblioteca de clasera de .net siempre define los métodos sobrecargados para todos los métodos pues cuando tiene métodos sobrecargados sí pero siempre pues habrá métodos que no necesiten sobrecargas bueno la biblioteca de clasera de .net contiene definiciones de tipos de datos que se utilizan en cesar pero es que aparte de tipos de datos contiene más cosas creo yo o le estoy equivocado bueno esa la tomo como la suya buena porque como está un poco raruna podrían ser las dos pero bueno bueno hemos hecho el resumen hemos hecho los ejercicios incluso se me ha quedado el ordenador destrozado y he tenido que reiniciar el el directo luego para youtube no os preocupéis que voy a editar a pegar los dos cachos de vídeo que tenga me tendré que descargar el directo primero entiendo porque no se me habrá quedado guardado y lo dejaré bien subido en un solo vídeo vale desbloqueamos logro y ya tenemos el achievement lo que tenemos que hacer ahora es irnos aquí otra vez para decirle oye que ya tengo el segundo módulo el call method from.net class library lo tengo completado y que es un objeto una instancia de una clase chequeamos y ya lo tendríamos clase importante vale no por el hecho de haber visto la librería de .net eso es lo de menos la librería de .net está ahí la podemos usar hemos ido a la documentación de cesar de .net es grande y nos va a ayudar entiendo que lo que son métodos funciones parámetros y todo esto se verá más adelante mejor porque no creo que haya quedado con la explicación que han dado en el módulo en la sección no creo que quede lo suficientemente claro lo que es los parámetros y todo eso con lo que entiendo que lo retomarán luego en un módulo en una sección aparte exclusivamente para ver eso de todas formas he intentado en la medida de lo posible intentar explicaros poneros ejemplos de lo que es un método de las llamadas las sobrecargas si os dais cuenta antes de que nos explicaran ellos os iba dando esos conceptos de sobrecarga parámetros porque son importantes es decir esto ya va siendo importante porque es la base de la codificación reutilizable que es utilizar métodos para hacerte librerías para reutilizar el código repito yo creo que esto lo veremos más adelante de una forma más ampliada ¿vale? y si no es así me comprometo a si yo ahora fuera de fuera de de directo miraré el temario miraré que haya realmente un módulo donde vayamos a ver esto en pues de forma ampliada y bien para que lo entendáis y si veo que no que esto es todo lo que quieren enseñarnos sobre métodos y funciones yo en el siguiente directo me comprometo a empezar enseñándoos estos conceptos de forma que sepáis usarlo y ya dentro de cada uno estará el verlo o no verlo quiero decir si a vosotros se os ha quedado claro el funcionamiento de métodos parámetros y todo eso o ya tenéis ciertos conocimientos obviamente no lo veáis yo esto también lo hago también por la gente que quiere aprender no solo el hecho de sacarse un certificado de CSARP para para tenerlo y demostrar que saber CSARP sino obviamente para que sepas utilizar todas las herramientas que nos que nos da CSARP para poder programar y las entendamos pues nada más hasta aquí el el directo de hoy un poco atropellado hay que reconocerlo entre que ha sido una sección un poco densa había mucho que leer los ejemplos bueno esperemos que el resto de secciones mejoren un poquito lo que es la calidad de la enseñanza o sea al menos del contenido para que yo lo pueda transmitir lo mejor que pueda también que sea problema mío que no lo sepa transmitir con lo que vuestro feedback también es importante para mí nada más no me quiero liar porque se nos ha hecho largo el directo con lo que nos vemos en el siguiente directo un saludo y hasta luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.